La verdad es que estamos muy contentos. Darles las gracias, por supuesto, a la Junta de Andalucía, porque parte de esa inversión viene de la Junta de Andalucía, pero especialmente la aprobación de la licitación de la rehabilitación de nuestro campo municipal, Linarejo, creo que es una noticia muy importante y que haya salido por unanimidad de todos los grupos políticos es de agradecer y creo que vaya por delante ese agradecimiento y, por supuesto, darle la enhorabuena también a todos los aficionados de Azulillo y al Linares Deportivo.